No un gran juez de primera instancia debido a que abogado presentó las medidas de exhibición personal a favor de varios detenidos, así lo dijo el licenciado Ennio Peralta Roldán. El transcurso de esta semana que está por concluir, pues la corte tomó acciones, considero yo que derivado de posibles quejas que hayan recibido o derivado posiblemente de los efectos de recurso de exhibición personal que en su oportunidad planteamos ante la sala jurisdiccional. Lo cierto es que sí vino el licenciado Darguin Porras como juez suplente para cubrir las audiencias que estaban pendientes y en efecto ya pudimos corroborar en la primera instancia penal de que las audiencias se están llevando a cabo con toda normalidad. En cuanto a los 23 reos que estaban pendientes de recibirle su primera declaración, también pues ya empezaron a llegar al juez a primera instancia a efecto de hacer efectivo ese derecho que tiene cada persona detenida, de que se le haga saber los hechos por los cuales está detenido y por ende la resolución de su situación jurídica en el plazo de las 24 horas como lo marca la ley. ¿El recurso sigue todavía su trámite? El recurso de exhibición personal de por sí es un recurso de acción inmediata y por ende de efectos inmediatos. Nosotros planteamos el recurso ante la sala jurisdiccional a efecto de que se tomaran las acciones por la misma naturaleza de forma inmediata. Recibimos una notificación por parte de la sala jurisdiccional donde ellos pues hacen ver de que previo a resolver lo que el derecho corresponde en cuanto al trámite del recurso, ellos indicaron de que debíamos de señalar un lugar para recibir notificaciones y además también hicieron la observación de que debíamos de haber individualizado a cada uno de los reos que estaban pendientes de recibirse de su primera declaración, algo contrario a lo que establece la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad porque la misma ley establece que el recurso de exhibición personal es un recurso desprovisto de formalidades, incluso se puede presentar vía telefónica. No dice la ley de que se deba de señalar un lugar para recibir notificaciones ni tampoco que se deba individualizar a la persona en favor de quien se presenta el recurso de exhibición personal. Además, hay algo muy importante también que un artículo de esa ley establece de que cuando el tribunal que tenga conocimiento de un recurso de exhibición personal y no diera el trámite correspondiente al mismo pues será responsable en grado de complicidad del delito de plagio. Así lo reza la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Desconozco qué acciones irá a tomar o qué acciones ha tomado la sala jurisdiccional porque hasta el momento incluso nos apercibieron de que si no señalábamos un lugar para recibir notificaciones, iban a continuar notificando por los estrados del tribunal. El día lunes voy a personarme a la sala a efecto de verificar si en los estrados existe alguna notificación y pues tomar las acciones que correspondan.